y aquí seguimos con los muchachos pues y agradeciéndole porque me están echando la mano y ahorita pues el día donde le están echando la mano? aquí para andar limpiando ah bueno pero ahorita vamos a jalar unas piedras que están por ahí fíjense los muchachos que están disponibles a lavar no los quise llevar porque tampoco van a usar a lavar? a lavar ropa vamos! a lavar ropa vamos a la piedra pues a lavar ropa no a lavar ropa no a lavar ropa yo si ay por qué no me estoy avergonzando lo que pasa es que ahorita si los vamos a meter en el río no vamos a salir y los vamos a poner a pescar y quedar nadie guanito va así que mejor hagamos esto para aplicar leña por eso yo luego estantía y dije mejor no a lavar no porque a Juan no lo saco del río o sea mientras comience a andar oseando ahí no lo saca del río Mariela me prende la Mariela detrás en huecho le digo yo no hombre no René es el que va detrás yo no no pueden andar lejos de Juan no pueden andar separados si ellos son los que andan juntos y dicen que yo voy detrás de él no molesta Juan usted va a pensar los bichos usted anda como chepito detrás de la diana entonces yo ando detrás de René porque no puedo andar ¿de quién están hablando? ¿de quién están hablando? tampoco bueno entonces vamos a la hora Marielita que no se nos pase el tiempo el tiempo es oro y tuviémoslo y vivámoslo el día y vivámoslo el día le digo yo bueno vamos a ver qué pasa por ahí Marielita tiene buenos días la Mariela tiene su tiña Mariela y René vamos ahí a compartir con ustedes amigos les agradecemos ahí por su fiel preferencia y contarles verdad que que lo que se va a hacer ahorita es mover unas piedras para el ajá para hacer un medio así para que no se lave porque mire este palito que se puso aquí como ayudado mire la diferencia ahí abajo lo que se lavaron y si este palito no hubiera estado esta tierra no hubiera ido Mariela pero bonito que este palo lo quitaron y lo pusieron del jocote no pero el palo se va a pudrir para que rellene pero le vamos a poner piedra atrás y el palo adelante y si se pudre se va a pudrir y este va a tener años años para que se pudre este fue la mañana otro recuerdo de la casa de la casa de la tía de la María aquí en esta camita ahí está donde pasamos en esa cama ahí brincaba yo ahí brincaba bien cuántos sueños se habrá echado ahí yo pienso que para hacer eso que Marielita quiere hay que hacer una cadena me voy a arrolar el otro lado a ver hermanito venga después Juan no yo aquí yo voy a que las cacho y le voy a dar a la chupota aquí también ahí hay mi onda pero medio mayor que ella que cree que traía esa ramita la tiraste la tiraste la tiraste la tiraste la tiraste la tiraste pero vos loca Juan es arroso es loca Juan miren ve miren ve háganse para acá porque en ese palo de bocote están unas mionas yo no le digo que orina más rena que a este boludo como sabes Juan a ver si está bueno no 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 ay Dios eres grande pero ruina por qué dice pero es suave para montarla dije no vaya yo creo que René ya anduvo que más ay Juan usted una cuerita una cuerita no una cuerita una cuerita una gran tacaña ay caramba yo anduve que dije Juan una tacaña de Juan pues caro de la tacaña de la tacaña de la tacaña pero cuando ay Dios hija él es ruina porque es tacaño pero también es estafador vamos la estafa la taca lo mandó a comprar una coca a los cinco pesos le dio bueno y el día lo mandó a comprar una coca una coca y unos churros quien fue el que quien la mandó yo lo mandó a comprar una sola para todo me dice compre una coca y traiga churros y unos panes me dijo ráyale y yo y todavía trajo una la religión curada en tres coras una coca la traiga por eso este manito no lo va a tirar por eso los cinco pesos para que alcanzara pues mire Carolina Chepe Chepe pase para acá usted Chepe si yo siento que ay cuidado no me lo pierdes porque yo lobo atrás no tengo pase para acá Chepe yo no sé pero cuando me están tirando estas piedras yo siento que en el carrito chocón ando siento que dan vueltas y que era lo que hacía en el carrito chocón este Juanito no 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 le metía primero y va a la segunda y bajaba bolo pues si pálido bajé cuánto tiempo duró allá arriba miren en el barquito como cinco minutos la otra rueda creo que estiró como siete y a dónde está pues Juan ahí en Sonso Nantes en Sonso vamos a ir mañana no güey yo está muy serio andar en la noche yo dije no no lo juro como en aquel pero ya no va a ir bueno en la noche si porque yo no es bueno no como dice y mayormente sin licencia va Juanito si fíjese no y que no es bueno no es bueno porque la noche es oscuridad en la noche es oscuridad y mayormente si anda sin luces ah lo que le ha pasado a siete personas verdad si no anda luces verdad Juanito si más que sin luces rápido Quique rápido Quique y sin licencia rápido María a mí me da miedo darle el legote bueno pues ahí están pues en las labores ahorita de de los trabajos en equipo vamos a daros de bailar un pinche cumbión pinche cumbión bien loco usted piensa que vamos a Andilla Juanito si si así siento que me da vuelta la lamentada charpa no pero eso fue lo que le dijo a don Ramón que charpa le dice que charpa le dijo usted se vio emocionado Juanito pero el más emocionado era usted lo que encuentra por aquí fue una una cortuga Mariela ahí no está la pila pónganla ahí hay agua allí se cría si salpa ay nenito que pasa le gusta miren la cara de René como la tiene que le cuenta el ducho ahí está feliz poniendo piedra a puro carrotado lo están agarrando a estos hipotes juega usted de René y me pega y no me la parte Juanito tiene que ver ya casi este mexicano si quiere pase al otro lado allá si más no más al otro lado del cerco porque no sé si le cae muy lejos allá a Jeremías esa sandía si está grande va pero pero Chepito era el que quería rápido pero usted quería rápido vende hoy cuidado cuidado vamos 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 que opina si viene otro por acá yo siento que me está dando vuelta la charla es porque aquí hace muy lejos le tiro muy lejos le tiro de a este un pinche un pinche al otro lado voy a poner al otro lado porque ya le quedó demasiado lejos en las horas libres le va a tocar a René por ahí no a las 7 de la noche en delante ah vaya bueno pues entonces que siga el trabajo y por ahí pues ya casi termina de trasladar cuidado cuidado tíralas desde allí Carolina ahí van hoy sí hoy sí bueno entonces que siga la como se dice el trabajo en equipo y ahorita sí cuidado ahora voy yo aquí bueno muchas bendiciones y ahí está el trabajo en equipo por ahí pues saludos nos vemos hasta el próximo chau chau chau